¡Listro! 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 Nunca creí presenciar ese momento en Hermosillo, en Sonora. Entre los pendientes legislativos se encuentra armonizar el derecho mexicano con lo que ya determinó el máximo tribunal. No debe haber discriminación en los principios de igualdad y el matrimonio igualitario es un derecho. Lo que hoy debemos aprobar en un primer paso es reconocer la figura del matrimonio igualitario en Sonora con el fin de garantizar los derechos de las personas. Lo hacemos para dar cumplimiento a la resolución de la Suprema Corte. Lo hacemos para equiparar la ley con la realidad y lo hacemos por un Sonora más justo y más incluyente para todas, todos y todos. Amor es amor. Discutido el asunto, se consultará en votación nominal si es de considerarse este asunto como de urgente y jove a resolución y se dispense el trámite de comisión. Pues la verdad ahorita estamos muy emocionados porque son muchas personas las que no alcanzaron a casarse en su momento y ahorita probablemente estén adultas y ahora sí puedan venir a casarse, ya pues muy felices la verdad. Yo estoy en shock, la verdad nunca creí presenciar este momento en el masillo en Sonora, entonces sí, lo sigo procesando. No, definitivamente esto es un parque de aguas muy grande para trabajar los derechos humanos. Los derechos humanos de la población legualtítima estaban pendientes, sobre todo el matrimonio igualitario, la igualdad de oportunidades para todos y para todas. Hoy nos convertimos en el estado número 24 de México, que es aprobado el matrimonio igualitario. Entonces creo que esto definitivamente nos hace caminar a una sociedad más próspera, una sociedad más justa, más inclusiva y bien importante, una sociedad libre de discriminación. Amor es amor, o sea, no importa si eres hombre, si eres mujer, si eres gay, transexual, bisexual. O sea, el matrimonio es para todos, pues no solamente para las personas heterosexuales. Si amas, tienes que tener derecho a casarte. Gracias. Gracias.